Influencer, lo más importante de este libro es que nos va a dar una estructura muy dinámica que nos ayuda a nosotros a entender cómo nosotros podemos hacer ese cambio que todos necesitamos. No tenemos que aceptar las cosas como son, todos podemos hacer un cambio. ¿Dónde empieza el cambio nuestro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? El trabajo tenemos que tratar de focalizarnos, focalizarnos en algo, centrarnos en algo. Los autores dicen centrarnos en un comportamiento vital, incluso un problema que se puede generalizar, pero tenemos que centrarnos, tenemos que entender cuál es ese comportamiento que queremos cambiar, que queremos hacer. Todos nosotros sabemos que en la vida todo es una negociación, estamos negociando continuamente. Muchas veces somos conscientes de que compramos un café y estamos negociando, estamos en cualquier lugar y estamos continuamente negociando. Por eso, nos llamó la atención hoy de que esto es una habilidad muy importante y el libro está trabajando continuamente en la habilidad personal, en la capacidad personal, las nuevas habilidades que tenés, cómo presionás a un compañero, cómo un compañero te puede presionar a vos, cómo tenés el apoyo o trabajás solo, ¿no es cierto? Cómo ves un sistema de recompensas, cómo trabajás, cómo cambias el entorno en el que estás. Entonces, gente, ustedes sabían que están de seis a siete veces, han negociado already, already, a esta hora a las seis, siete de la tarde, por donde sean. Todo el mundo está continuamente negociando. Por eso, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en un influencer, en una persona que influye, en un hombre que influye, en una mujer que influye, ¿qué es lo que pensamos? A una chica como esta, es que está en la cámara, está influyendo, pero no, gente. No es solo eso. El libro lo explica muy bien. No es solo eso. No es esa la única forma de ser un influencer. En el libro, ustedes lo pueden ver como un influencer, una persona que tiene esa capacidad, tiene la capacidad de influenciar a otra persona, pero también a él mismo. Tiene la capacidad social de influenciar a la gente, tiene la capacidad de armar toda una estructura que ayude a ambos, que ayude al entorno a que cambie. Déjenme que les cuente mi historia de negociación. ¿Cómo surge? Surge de que yo estaba en el colegio, en el primario. Yo tenía 12 años, y en 1982, con eso él les di mi edad. Y saben que Argentina entró en guerra. Argentina entró en guerra con Gran Bretaña, por las guerras malvinas. Y había un hermano de un compañero mío, iba a ir a la guerra. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Imagínate que tenés 12 años, y que te comenten eso. Me llamó muchísimo la atención. Y como yo estaba hoy, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que sucede es que, yo imagínate, 12 años estaba esperando que mi padre venga a buscarme para comentarle, para decirle, papá, entramos en guerra. Entonces, eran las 12 y 40. Las 12 y 40 salíamos todos, el primario salíamos. Entonces, voy al auto y le digo a mi padre, papá, papá, sabías que hay guerra. Que hay guerra entre mis padres. Lo habían guardado, porque estaban todos conmocionados. La Argentina, imagínate, entrábamos en guerra con una de las potencias submarinas de la flota más grande del mundo. En Inglaterra, la flota es muy bien conocida. Bueno, entonces, a las 12 y 40 voy, le digo, papá, papá, subo al auto y le digo, papá, hay una guerra, se van a matar, se van a estar matando. Tal y tal persona van a ir. Me dice, uy, sí, sí, con tu madre queríamos hablarle. Pero le digo, papá, ¿por qué no vas vos y los separás? ¿Tenés? Andá y separalos, como hacés vos con nosotros. Pues yo era, nosotros éramos cuatro hermanos, ¿no? Entonces, todos los que saben quién tiene hermanos, cuatro hermanos, nosotros, viste, siempre hay un descontento entre uno y se acomodan, ¿no? Entonces, éramos cuatro hermanos. Para mí era como que mi viejo, que vaya a él y que les diga, no, 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 no se peleen. Y imagínate, nosotros teníamos 12 años, todos los chicos estaban hablando de que esto y venía el otro que decía que el rifle, que la escopeta, que podías matar a una persona de tantos metros y todo eso. Nosotros estábamos aterrorizados, ¿no? Todas esas conversaciones. Ahí empieza y mi viejo me dice, no, dice, no es tan simple. ¿Cómo que no es tan simple? Si vos nosotros vas y nos decís, paren de pelear. No, dice, ese tipo de conflicto se resuelve negociando. ¿Negociando? ¿Negociando? ¿Cómo negociando, babá? Todo fue, todo comenzó por esto, ¿no es cierto? Todo comenzó por el conflicto de esta guerra, la guerra de las Malvinas, donde muchos de ustedes saben, ¿no es cierto? Que hubo un montón de muertos, un montón de, los ingleses entran y arrasaron, los ingleses, eran todos chicos jóvenes lo que había en Argentina. Mandaban a chicos 19 años, chicos que ni siquiera estaban preparados para eso. Y los ingleses atacaron todo de noche y tenían visiones nocturnas. Entonces, arrasaban todo, limpiaban todo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a negociar. Tenemos que todos aprender a ver cómo podemos negociar, cómo podemos captar eso. Y eso está en la parte de influencer. Tenemos que ser capaces, tenemos que buscar esa capacidad de sentirme que yo puedo negociar. Sentirme convencido de que si alguien cree que yo no puedo negociar, es mi culpa, ¿no es cierto? Nos habla de la parte personal, nos habla de la parte social y nos habla de la parte estructura. Quiero que piensen en estas preguntas. ¿Qué cambio positivo vas a tener? Porque a todos nos influye algo. Yo aprendí a negociar, aprendí esa palabra a los 12 años, ¿no es cierto? No les parece negativo ver todas esas cruces, ¿no? Entonces, y la firmeza está en nosotros. ¿Quién no tiene firmeza? Si yo creo que alguien me está discriminando, ¿no es cierto? Es que yo estoy permitiendo a esa persona que lo haga. No estoy buscando el coraje, no estoy usando el coraje mío. No estoy buscando lo que yo me merezco o por lo que yo estoy luchando. Por eso necesitamos, hoy les digo, por favor, aprendan, mejoren en el tema, cada uno de los temas de negociación. Cada uno de estos tenemos que mejorar. Es muy importante tener ese coraje, ver cómo nosotros podemos mejorar, cómo podemos trabajar en toda negociación, ¿no es cierto? Para ganarnos no solo lo que nos merecemos, sino por lo que estamos luchando. ¿Cuántos de ustedes no le dan lo que ustedes se merecen? Y hoy vamos a ver, justamente vamos a ver cómo la motivación y la capacitación que nosotros podemos tener en la parte personal me va a ayudar mucho. La motivación que voy a tener en la parte social. ¿Cómo yo puedo usar la parte social para aprender mejor? Tenemos que hacer, hay que buscar eso. Tenemos que, los grupos sociales, la comunidad, y por eso es muy importante en la comunidad. Tenemos programas, hay otros grupos. Por ejemplo, mañana viene una persona de España a hablar sobre neurociencia. Todas las personas VIP, esas personas pueden ingresar a eso, ¿no? Entonces, busquemos eso. ¿Qué es lo que estamos buscando con lo que les estoy contando? Estamos buscando el ganar-ganar. Realmente es posible, se da. Y tenemos que ver cuáles son estas estrategias para influenciar. ¿Cómo generamos un cambio? Porque no crean que ustedes van a ganar-ganar sin generar un cambio. Tienen que buscar un cambio. Por eso es tan importante este libro. Se los recomiendo, New York Best Seller. Si tienen la posibilidad de leerlo a este libro, obviamente para todos los VIP les va a llegar el resumen. Les va a llegar el resumen para todos los VIP. Pero les recomiendo que lo lean. Y así todo. Entonces, siempre estemos buscando eso. Porque ahí es una verdad. ¿No es cierto? No es tanto el dinero. Sino qué relaciones humanas estamos formando. Ustedes fíjense. Yo les llamo la atención. Una persona que negocia mejor. ¿No les da más agrado discutir algo? ¿No les da más agrado a una persona que vos sabes que se va a focalizar en las cosas buenas? Se va a focalizar en otras cosas. No les da en los valores fundamentales. ¿No es mucho más fácil discutir con una persona que es abierta? ¿Qué es flexible? ¿Qué les parece, Silvia? ¿Qué les parece? Una persona que tiene eso. Una persona que, como dice el libro, una persona que no busca trabajar solo. Sino que busca el apoyo. Apoyarse con otras personas. Vos imagínate que estás negociando una persona que pone presión buena y positiva a los compañeros. Eso es lo que pasa en los grupos. En el grupo VIP, que nos reunimos después de hora, acá. Bueno, hay una presión positiva entre todos. ¿No es cierto? Adrián dice, voy a hacer tal cosa. Voy a contactar a tal persona. Raquel dice, voy a hacer tal otro. Voy a hacer esto. Lili dice, lo he contactado a tal persona porque no me... Todos nos comprometemos en algo. Busquen influencia social. Estructúrense porque la estructura genera cambios. Lo dice claramente este libro y muchísimos otros. El verdadero éxito mío ha sido por la perseverancia y la tenacidad. Si los puedo decir, se los comparto ahora. Busquen eso. Busquen esa tenacidad. Busquen compartir cosas con otra gente en el medio ambiente. Fundamentalmente en la comunicación. Al que está interesado en más, entender más cómo nosotros utilizamos el arte de la negociación. Estamos ya en mayo. Empieza en mayo. Ya hay pocos lugares. El arte de storytelling y persuasión. Son ocho semanas. Pero de las ocho semanas, ¿no es cierto? De las ocho semanas, se extiende a diez porque hay dos semanas de repaso. Son ocho módulos. Les recomiendo. Vamos mucho más privado y a fondo en esto. Les recomendamos también el Instituto de Negociación que se suscriban a YouTube. Tienes más de 700 videos ahí. Y la promesa nuestra es muy clara. La promesa es entender cuáles son los seis fundamentos de este libro. Bueno, son los seis fundamentos que nos va a ayudar a entender mejor qué estrategias podemos usar para influenciar. Ustedes vieron, la semana pasada estuvimos viendo este libro. La semana que viene estamos viendo Leadership. Porque todo negociador, las personas que estudian negociación, es porque de alguna u otra forma es un líder. Para los que no me conocen, quiero comentarles un poquito sobre mí. Yo soy el fundador del Instituto de Negociación. Vivo acá en Estados Unidos, en Pittsburgh. Me eduqué en la Universidad Católica de Córdoba. La Universidad de Manchester, la Universidad Metropolitana en Manchester, en Inglaterra. Después me vine acá a la Universidad de Harvard. Pero más importante que los estudios, yo creo que son los resultados. Y por eso mismo quiero mostrarles. Estas son las compañías. Y he trabajado en más de 30 países. He participado en más de 10.000 negociaciones. Más de 500 millones de dólares en negociaciones y ventas para clientes. Y estas son compañías con las que yo he estado. Para el que esté hasta el final, porque quiero darles un regalo. Le vamos a dar la posibilidad de que entren a este curso. Le vamos a dar la clave, el código promocional. Vale 49 dólares. Y con el código promocional, directamente no pagan nada. Para los VIP, no se preocupen por esto. Los VIP tienen otro, tienen la preparación. Pero es una upgrade que es 79 dólares. Viene como un bonus de la preparación. Eso también es un regalo. Les comento porque esos regalos están ahora. Porque estamos lanzando el máster. Y si les interesa prepararse mejor, estudiar en eso. Es una buena oportunidad que aprovechen. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo influenciamos? ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Por qué es tan importante ese desempeño? ¿No es cierto? De resolver estos pequeños, irritantes, grandes, ¿no es cierto? Hay un montón, siempre tenemos un montón de problemas. Pero el tema está en que nosotros tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser idealistas. Tenemos que trabajar. No lo dice el autor. Tenemos que trabajar en un comportamiento. Fíjense, acá quiero que presten todos mucha atención en esto. Porque quiero que veamos que el autor nos presenta algo que hay que fijarse en un comportamiento. Ustedes vieron que cuando nosotros estamos tratando de cambiar algo, ¿qué es lo que hacemos? Vemos un montón de comportamientos. Vemos un montón de cosas. Y tratamos de cambiar todas las cosas. Es normal, es normal. Eso es lo que hacemos. Pero ¿está bien eso? ¿Está bien? Bueno, de acuerdo al autor, no. De acuerdo al autor, no está bien eso. Es un error que cometemos. ¿Por qué? Porque no nos focalizamos en cuál es ese punto estratégico, cuál es ese punto bueno que tenemos que ver. El gran secreto está en que si volteas, volteas un punto bueno, van a caer los otros. Entonces atacamos a tres, cuatro, cuatro factores de cambio. Nos apalancamos en demasiados factores de cambio y nada cambia. Nada cambia. Vos viste cuando tenés un subordinado en la empresa y le decís, bueno, vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Qué te dice? ¿Pero cuál es la prioridad? Y lo sobrecepturamos. Entonces tengamos mucho cuidado en que uno de los factores, la ciencia que lidera el cambio, lo dice claro. Busca un factor. Ahí está la inteligencia. Ahí está el aspecto social que estés rodeado y comprometido con otra gente que se dedique, que hace esto. Ahí está la inteligencia de buscar tener mentor, buscar personas que te puedan ayudar en este cambio. Por eso es, la gente exitosa busca un cambio, le pega y ahí va volteando los otros. Eso es un punto clave. Acuérdense cuántas veces han tratado de cambiar y como no saben qué es lo que es, apúntale mucho. Déjenme que les cuente una historia. En la Universidad de Manchester Business School teníamos un profesor, McDonald's, que el profesor estaba a cargo de la Unión Europea. Bueno, él estaba a cargo en la Unión Europea en Transaction Cost. Estaba un profesor muy distinguido en todo Manchester, en todo Londres. Entonces él viajaba mucho, viajaba y se reunían porque necesitaban trabajar. Europa estaba trabajando en cómo bajar los costos de transacción para que ejecutivos vayan de un país al otro y no se detengan. Porque, escuchame, un ejecutivo de esos lo detenés seis horas y cuánto le sale a la empresa. Lo detenés tres horas en aduana y cuánto le cuesta a la empresa. ¿No? Detenés camiones, cuánto le cuesta el costo de transacción, la transacción entre países. Entonces hay que disminuir. Y él decía, cuando vos tenés un problema en una empresa y vos escuchás a alguien que dice, es un problema de cultura, yo quiero que vos siempre te acuerdes que él te está diciendo que él no sabe el problema que tiene. Fíjense lo cierto de esto, ¿no? ¿Cuánta gente usted escucha? Oh, no, problema de cultura. Esta empresa cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, problema de cultura. No entraba la cultura. ¿Vos viste cómo es? Quieren decir que no saben. ¿Por qué? Porque disparan a un punto grande. Lo mismo nos pasa, la gente dice que fracasa en las negociaciones. No, no, porque ellos no entienden lo que nosotros hacemos. No, porque ellos no vieron. Pero vos te preparaste. Vos realmente te preparaste. Realmente estudiaste. Realmente conociste. Preparaste guión. Es una de las cosas que le digo en el curso este de Stereotelling. Nosotros vamos a ver cómo son las diferencias. Y vamos a ver acá. Hay un capítulo que habla de guiones. ¿Cierto? Es para negociaciones avanzadas. ¿Quieres pedir un aumento de sueldo? ¿Quieres pedirle a tu socio que vas a tener más participación? ¿Que vas a cobrar más? ¿Quieres? O sea, son negociaciones más avanzadas donde cada cosa tiene que estar estructuradamente. ¿Quieres pedirle a tu marido o a tu mujer el divorcio? ¿Cierto? Ese tipo de cosas las trabajamos. Son casos que le hemos hecho. Las trabajamos con guiones. Hay cosas que hay que decir. Hay cosas que no hay que decir. Acuérdense. Nos lo dice bien claro el libro. La parte personal. Tengo que trabajar en mi capacidad en la parte personal. Tengo que utilizar toda la parte social que yo pueda. Tengo que utilizar la presión que yo pueda tener con los amigos. Tengo que utilizar el apoyo que tengo. Y la parte estructural. Las recompensas que voy a poder tener. ¿Cómo yo puedo crear un environment, un entorno, un ambiente mejor para lograr los cambios? Por eso, muchas veces la gente piensa que negociación es manipular o no. Eso es una... ¿Está ahí? ¿Está ahí o no? Dígame no. ¿Sí o no? Mucha gente cuando escucha... Sí, dice. Cuando escuchan dicen que se creen que negociar es manipular. Pero realmente eso, o negociar es buscar, hacer los deberes y buscar cooperar. Buscar cuál es la mejor forma de trabajar. ¿No? Tenemos que trabajar. Hay que buscar porque, ¿no es cierto? No es así. La negociación no es sacarle ventaja a alguien. Pero nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que necesitamos negociar. Nos damos cuenta que hay algo que está mal cuando alguien nos quiere sacar ventaja. Pero no se olviden nunca. Eso no quiere decir que vos estés manipulando a alguien. Es quiere decir que vos tenés que tratar de defenderte. Tenés que tratar de demostrar tu punto de vista. Y demostrar tu punto de vista no siempre es fácil. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos seis puntos, estas seis estrategias? Que les pido que tomen nota ahora. Primero, la motivación personal. Tus deseos y valores individuales. Acuérdense de eso. ¿Cuál es mi motivación personal? ¿Cuáles son mis deseos? Porque eso va a influenciar. ¿En qué yo quiero influenciar a otra gente? La capacidad, la posibilidad de enseñar información crucial. Enseñar información que sirva. Habilidades necesarias para actuar en consecuencia a lo que está pasando. Entonces, yo tengo la motivación personal y la capacidad personal. Después tengo la motivación social. La presión de los compañeros. Todos tenemos. Y esa presión es buena. Tener presión es bueno. Yo, sobre todo, la presión de mis compañeros para superarme. Un equipo de fútbol, una empresa competitiva. Pero también tengo la capacidad social. La capacidad de unirme para obtener apoyo. Cuando vea algo que no está tan fácil. Hay que buscar apoyo. Pero también está la motivación estructural. La parte estructural tenemos motivación, que es el sistema de recompensas. A todos nos gusta el sistema de recompensas. Tenemos que trabajar para eso. Y también está la capacidad estructural, que es el cambio de entorno. Cuando hay un cambio de entorno, se produce. Y los voy a mostrar más en detalle. Pero quiero darle, ¿no es cierto?, cómo un líder tiene que manejar todo esto. Y ustedes tienen que saberlo. Tres cosas quiero que anoten. La personal, social y estructura. Vamos a la parte, la motivación personal. Fíjense el ejemplo que da el libro. Miren qué interesante. El libro dice, ¿a quién le gusta cepillarse los dientes? A nadie. O sea, es algo que, bueno, lo hacemos. Pero realmente es divertido, realmente, oh, bueno, oh, para, para, me quiero ir a cepillar los dientes. Oh, que estoy a una fiesta. No, para nada. Entonces nos dice, hay elementos en la vida, hay elementos en la vida que son aburridos. ¿No es cierto?, que no, 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 no nos quita, no nos quita el sueño. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros lo entendemos desde ese punto de vista, nos va a aburrir y no lo vamos a hacer. Pero, ¿por qué no lo miramos desde el punto de vista la higiene? ¿Por qué no lo miramos desde el punto de vista, no es cierto?, tener un buen aliento. ¿Ustedes se dan cuenta de la fuerza que tiene, cómo nosotros motivamos a nuestra cabeza para que la motivación esta personal esté? Ustedes se dan cuenta, la motivación personal, lo primero que les dije, es los deseos y valores. Valorando eso nos da, muchas veces no proviene de la falta de habilidad, sino cómo nosotros utilizamos, o cómo nosotros hablamos con nosotros mismos. Necesitamos un cambio, gente, busquemos ese cambio, el cambio de perspectiva, totalmente, Camila. Busquemos ese cambio, busquemos, porque las habilidades las tenemos, o mejor dicho, el coraje lo tenemos. Tenemos que buscar la habilidad, tenemos que buscar ser más serio con la habilidad. En mi libro, Nunca temas negociar, está un capítulo dos, donde yo hablo toda la diferencia, del cambio, cómo Steve Jobs hizo todo ese cambio. No se olviden nunca, Steve Jobs volvió a la empresa, volvió a Apple y generó uno de los cambios más grandes de toda la historia de cualquier compañía, la convirtió en una superpotencia. ¿Por qué? Porque entendió el poder de la historia. Él generó el cambio primero. Entonces, bárbaro, ahí vimos la primera parte. Vamos a ver la segunda. Vimos la motivación personal, los deseos y valores. Vamos a ver la capacidad personal. Esta capacidad personal, que no cambia a pesar de los esfuerzos de ser un influencer. Pero hay un error fundamental, que es creer que el otro es vago. Que es creer que, bueno, las cosas estas son cosas antiguas, y bueno, la gente lo hace así, debe ser por algo. Bueno, si a menudo las cosas no cambian, bueno. El tema está en que por ahí carecemos, ¿no es cierto?, de una habilidad, y carecemos de la probabilidad de que alguien nos ayude en eso. Subestimamos el trabajo de aprender, ¿o no? ¿Quién nos subestima por ahí a lo mejor aprender un nuevo comportamiento? ¿Cuántos de ustedes que están acá en los masterclasses, en el VIP, en los cursos nuestros, ven y han valorado y se dan cuenta del gran cambio que tiene la mejor comunicación? Ese comportamiento, ¿no? Ver eso, escuchar eso, escuchar si yo tengo problemas con el no, y yo tengo problemas con el sí, ¿cómo yo puedo hacer? Si mis emociones me están influenciando, ¿no? La fuerza de voluntad de decir, bueno, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo negociar, yo sí puedo establecer. Nosotros tenemos ejemplos acá de gente que en menos de un año han logrado resultados extraordinarios. Fíjense que tenemos que buscar, tenemos que buscar esos difíciles momentos, esos pequeños momentos en que yo tengo que marcar esa emoción, ese desafío. Tengo que buscar y tengo que tratar de tener mi contacto con la parte racional. Busquen un mentor, busquen gente que le ayude en la habilidad que los va a llevar al próximo nivel. Hay muchas veces que nosotros no damos cuenta que estamos clavados en la forma antigua de trabajar. Ser duro, tener conflicto, amenazarlos. ¿Cuántos de ustedes amenazan hasta hoy en día? Sean sinceros, con la mano del corazón, porque muchas veces lo hacemos. Che, si no haces eso, te echo, ¿no? Miralo, déjalo, negocia, tomalo, déjalo. Todas esas cosas están, pero ¿qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa con entender la historia del otro, entender mi historia? ¿Qué pasa con la persuasión? ¿Qué pasa con la influencia que estamos hablando? ¿Dónde ha quedado? Los invito. Tienen en YouTube, bajen, compren mi libro en Amazon. Tienen la empática y la historia persuasiva. Muchos de ustedes la escuchan por primera vez. Muchos vienen trabajando con esto. Vienen obteniendo resultados extraordinarios. Todo es primero comprender, segundo planear y tercero cerrar. Así de simple. Los resultados son extraordinarios porque tienes un modelo. Por ejemplo, siguiendo un modelo, siempre las cosas se hacen más fáciles. Y hoy, acuérdense hoy, ¿qué cambios positivos estás creando? ¿Qué cambio positivo estás creando un cambio? Realmente estás comprometido a mejorar tu comunicación, a mejorar tu negociación, a mejorar tu influencia, a mejorar la forma en que contás historias. ¿Qué pequeños e irritantes problemas tenés? ¿Qué aprendiste hoy? Por favor, no se olviden de eso. Mucho más importante que me escuches a mí en toda la presentación es que te cuestiones eso y que mañana eso lo cambies. Que hagas uno o dos cambios. Es más importante que escuchar todo, que tratar de ser el mejor alumno. Por favor, cuestionate cambios y búscanos. Acá hay gente que te va a ayudar. Estamos todos para ayudar, para crecer en comunidad. Y acá, ¿qué les estoy mostrando? Les estoy mostrando la parte social. Vamos a entrar a la parte social. Vamos a ver la motivación social y la capacidad social. La motivación social y la presión de los compañeros. Gente, vengo a decirles algo, es muy bueno. Estaba leyendo un libro sobre estrés. Tener la presión de los compañeros, la presión de la competitividad buena, es muy bueno. Te ayuda a mantenerte joven, te ayuda a esto. O no. O cuánta gente hay que no tiene ninguna presión y lo único que hacen es, ¿no es cierto? Oh, nada. Entonces, utilicemos ese poder del apoyo social para beneficio propio. Me escucharon muy bien. Utilicen el poder de ese apoyo social. Porque cuando alguien te presiona, cuando alguien te dice, che, tenés que mejorar esto, che, tenés que eso. Analicemos la parte positiva de eso. Por ahí nos gusta ser las víctimas. Y es más lindo ser las víctimas y hacernos los pobrecitos y jugar a ese juego del pobrecito. No, gente. Lo explica muy bien el autor. Busquemos eso. Busquemos tener que hacer, ¿no es cierto? Mejores preguntas. Busquemos hacer una historia más clara de lo que está pasando. Tenemos que, cuando uno motiva socialmente, es cuando uno crea historias. Cuando uno adopta algo. Cuando uno entiende. Cuando uno está buscando realmente que la otra persona vea las pequeñas anécdotas de todos. ¿O no? Ustedes han trabajado en grupo. Ustedes vieron cómo se trabaja en grupo. ¿No? Tenemos que, está, está ese, esa actividad, ese tema de importancia personal. ¿No? ¿No? Siempre tenemos que hacer, y estar listos para esa clase, para esa capacitación, para ese desafío. Estar siempre como modelo. Lo dice, la motivación social de ellos, ellos trabajan mucho sobre esa presión de compañeros. Que, que nos da, y bueno, si quieren, les repito, si quieren mejor presión, van a ver este, este curso nuestro. No hay mejor presión que tener otra gente que está en lo mismo, que están buscando, que están vendiendo, que están negociando, que están logrando acuerdos. Les recomiendo, este, en el link que les pasamos del VIP, en el link, en la última parte, tienen la explicación del máster de arte, storytelling y persuasión. Donde vemos, ¿no es cierto?, esos distintos campos, tenemos los guiones, donde vemos la parte de preguntas a fondo, tenemos la parte emocional. Perfecto. Vamos a ver la capacidad, ¿no es cierto?, de influir, la capacidad social, ¿no? Este, ¿qué pasa acá? Ustedes fíjense, esto es, ¿no es cierto?, acá el autor pone una foto, ¿no es cierto?, y explica en la foto, cómo, si vos tenés colesterol, tenés colesterol, tenés colesterol y tenés que trabajar, es mucho más probable que mejores tus resultados si tu marido o tu mujer te ayudan a que la dieta en tu casa cambie. Fíjense la capacidad social, la capacidad social, si tenés el apoyo, es la capacidad social, si tenés ese apoyo de tu marido, tenés ese apoyo de tu socio, ¿y por qué hablamos de negociar mejor? ¿Cuántos de ustedes ha cometido el error de, ha hecho enojar a alguien? Por nada, por nada, y vos decís, qué tonto que fui, ¿por qué hice eso? Y nos pasa, no sos el primero ni vas a ser el último, nos pasa, muchas veces no nos preparamos para negociar, muchas veces en lo personal no estamos listos, no vemos qué nuevas habilidades podemos obtener, cómo nos podemos dar cuenta, lo que yo les comentaba recién, aquí en los Estados Unidos, miren en LinkedIn, miren en Facebook, en Estados Unidos es furor, estamos aprendiendo a cómo contar nuestra historia, porque todos creemos que el otro está muy interesado en nosotros, y yo vengo a decirles una verdad, el otro le interesa tres cominos, el otro tiene muchos problemas también, como vos los tenés, entonces el otro quiere, la otra persona, tu contraparte quiere solucionar sus problemas, ahí está la inteligencia en darnos cuenta, y este ejemplo se lo puse así porque es fantástico, que los miembros de una comunidad pueden ayudarse unos al otro, mediante cómo, mediante una lluvia de ideas, ustedes saben en los cursos nuestros, cuando otra gente que está interesada en aprender, comenta el tema, comenta su dificultad, pero otros contestan, la semana pasada en el VIP, una persona hizo una pregunta, muy clave, sobre una inversión en la parte de Startup, una empresa que está empezando, pero es de apps, está construyendo un app muy sofisticado, y un ingeniero saltó y le dijo, mirá, esto, 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 o sea, esa lluvia de ideas, es información que no la obtenés en otros lugares, busquen, si quieren tener éxito, no se quejen de que el éxito no les viene si están todo el día al frente de Netflix, o Amazon Prime, como me decía un cliente este fin de semana, cuidado con eso, cuidado con eso, yo creo que es algo para que lo pensemos, fíjense acá, en la Unión Soviética, hay una motivación estructural, sí, exacto, hay una motivación estructural, que es el quinto punto, la motivación estructural, la Unión Soviética, lo que ellos hicieron, los soviéticos, ellos querían que todos perforaran, querían obtener mayor cantidad de petróleo, y lo que empezaron a hacer es, empezaron a decir, el que obtiene, el que trae petróleo, va a obtener estos beneficios, entonces parece, simplemente parece muy bueno, pero ¿qué es lo que pasó? mucha gente hizo pozos, los hacían pozos cortos, si no encontraban sal, iban a otro lado, porque el pozo más largo, el pozo más profundo, que puede obtener mucho más petróleo, ese pozo cuesta más, por el equipamiento, entonces, una estrategia, ¿no es cierto?, una motivación estructural, fue algo negativo para ellos, entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no?, les pregunto, estamos protegiendo la cultura de nuestras corporaciones, estás protegiendo la cultura de tu familia, estás protegiendo la cultura de tu comunidad, porque ofrecer compensaciones sin entender, o hacer que se enfrenten los empleados, hacer que se enfrenten los vecinos, hacer que se enfrenten tus hijos, no sirve de nada, eso no es ser un influencer, no porque tengas buenos resultados en el corto plazo, significa que estás teniendo buenos resultados, les quería poner este ejemplo, unos ejemplos que lo, que lo habla y que lo explica muy bien, ¿no es cierto?, y dice que lo primero que tenemos que hacer es elaborar una buena historia, que mostrar estos cambios a través de una historia, a través de cómo, cómo los buenos cambios pueden llegar a darle recompensas monetarias y externas, a la gente que participa, es bueno que ellos sepan, ¿no es cierto?, tenemos que tener cuidado con los castigos, porque los castigos pueden ser, pero también es bueno dar claramente la parte de advertencias, darle advertencias de qué es lo que va a pasar si alguien no hace esto o no hace lo otro, eso en la parte de motivación estructural, tenemos que buscar que haya una estructura, en todas nuestras empresas, en todas nuestras familias, para que muestren, y uno de los puntos que los autores muestran mucho, es la parte de historia, yo quería compartirles, en nuestro libro, esta es la forma de contar una historia, y eso es lo que vemos en el máster de Stereotelling, esto es lo que vemos, un personaje tiene un problema, díganme si no les suena común esto, porque es la mejor forma de comunicar algo, entonces ustedes tienen que hacer que tu contraparte sepa que, vos entendés que él tiene un problema, y luego se encuentra con un guía, que sos vos, le da un plan, le da tu solución, y lo llama a la acción, me tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pagar o firmar acá eso, esa acción genera como resultado un éxito o un fracaso, díganme si no es así como sucede en las películas, díganme que película ustedes vieron que no sigue a eso, esa es la estructura de Hollywood, no es mía, esa es la estructura de Hollywood, yo la puse en mi libro, un personaje, al principio presentamos los personajes, y que tienen los personajes, es un problema, hay una intriga, si no, no ves la película, y siempre que aparece alguien, aparece ese guía, ese guía aparece alguien, que va a mostrar el plan de acción, y ese plan de acción es el desafío, es el conflicto de la historia, el conflicto que tiene, y esa acción, eso te puede generar un resultado, de éxito o de fracaso, y por eso te querés ver hasta el final, y siempre queremos ver el éxito, pero muchas veces sabemos que, cómo va a obtener ese éxito, es mucho más importante que el éxito o el fracaso, porque estamos aprendiendo de eso, entonces, no nos olvidemos nunca, que saber contar nuestra historia, saber captar al otro, es lo que hicieron nuestros antepasados, así se contaron todas las historias, así se escribió la Biblia, así se va escribiendo todo, no nos olvidemos de la motivación estructural, el sistema de recompensas, entender cómo nosotros podemos contar una buena historia, para motivar, esta historia va a motivar, estructural, hacerla bien, porque si vos vas y decís, bueno, porque si haces esto, lográs esto, no motiva, tenés que explicar, todo eso lo explicamos, en el máster de storytelling, tenés que explicar, por más que tengas la mejor solución, la mejor actitud, si lo explicás mal, es como que si yo te cuento una película, y yo te empiezo por el final, ¿cómo te sentís? ¿no? ¿mal? ¿o no? Claro, bueno, vamos a la última, vamos a la última, las bacterias, ustedes sabían, aquí en Estados Unidos, se hizo un estudio, donde los doctores, los doctores no se lavan las manos, como se deberían lavar, y los doctores tocan a todos los empleados, a todos los enfermos, y ellos eran uno de los mayores generadores, de que pasaban gérmenes, ¿ah? ¿qué les parece eso? ¿no? ¿qué les parece eso? entonces tenemos que tener el deseo, de ser aceptado, de respetar y de conectar, realmente, esos son los hilos del corazón, ¿o no? pero nos damos cuenta que a veces nosotros no, no estamos respetando como nosotros creemos que respetar, ahí está la capacidad estructural, que haya una estructura, que todos estemos de acuerdo en que el ambiente influye, el ambiente donde nos lavamos las manos después de hacer esto, donde hacemos esto, termino de trabajar, limpio mi escritorio, limpio acá, ordeno acá, es mucho más fácil generar cambios, si yo tengo un ambiente ordenado, como negociadores, les pido, siguen en este ambiente, reúnanse todos los martes, nos vemos todos los martes, puede estar en el VIP, una inversión para ustedes, de ustedes, estén en el VIP, pueden venir a los cursos nuestros, vengan ahí, el cambio es extraordinario, pero el cambio está en ustedes, no está en mí, no está en tu vecino, no está en tu mujer, no está en tu marido, está en cada uno de nosotros, tenemos que hacer lo invisible visible, que es lo que hicieron acá, porque los cambios que se dan, cuando yo sé, cómo estructurar una pregunta, cuando estoy negociando, cómo estructurar un guión, que es lo que vemos en el arte de la ciencia, como yo sé, cómo estructurar una pregunta, cómo yo sé, cómo estudiar el cambio, cómo tocar los puntos, cómo influenciar a la otra persona, ahí están los grandes cambios, hay tres casos, hay tres cosas enormes, la parte personal tuya, la parte social tuya, y la parte estructura, tu estructura te ayuda, si tu estructura no te ayuda, anda a la parte social, busca una parte social, que te enseñe, que te ayude, a que tu estructura te ayude, y si la parte personal, también la parte social, anda a tu estructura, si personalmente no me doy cuenta, y estoy trabajando desordenado, primero empezamos la parte estructural, ordena tu oficina, ordena tu casa, tira lo que haya que tirar, busca esos cambios, esos cambios hacen al influencer, y como siempre, acuérdense, ¿quién no tiene mi libro todavía? ¿Quién no tiene el libro? Ustedes ven los puntos importantes, te va a llevar cuatro horas leer este libro, nunca temas negociar, es una inversión para vos, acuérdense, los autores no ganamos nada, 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 le digo una cosa, el peor negocio que se hace, es escribir un libro, después de siete años, pero ¿qué pasa? Hay una transferencia de conocimiento, hay algo maravilloso, si damos los cursos con este libro, todo lo damos a través de este libro, porque esta fue la forma de poner todas las mejores ideas, los mejores conceptos, las mejores experiencias, ponerlas todas juntas para ayudar a otra persona, así que acuérdense, bájenlo, cómprenlo ya al libro, los VIP reciben todos los viernes, reciben un resumen de cinco páginas, de lo que hemos hablado hoy, todos los temas que hemos discutido, y obviamente, ustedes muchos saben, nos estamos reuniendo, nos estamos reuniendo mañana, a las 12, nos estamos reuniendo para ver, y ellos también van a tener acceso, si no podés, los VIP tienen acceso al recording, a la grabación de esto. Bueno, desde ya, lo que les quería comentar, las palabras finales, son que tenemos que buscar, el desafío, el desafío de buscar nuevas capacitaciones, comentaba una persona en los grupos, hacer cosas nuevas, es algo que está generando a esta persona cambios, entonces, propongamos, no, qué cosas nuevas estás haciendo, no, qué vas a hacer, hoy hiciste algo nuevo, lo felicito, realmente, cada uno de ustedes tiene, que felicitarse, porque, han estado una hora, en algo, que les ha despertado, una nueva visión, la visión de ver, la parte personal, la parte social, y la parte estructural, combinando estas tres, estas tres partes, es cuando mejor se hacen las cosas, no podemos pensar que una, no, los autores, por algo, es New York Times Best Seller, se han dado cuenta que, está la motivación y la capacitación, en estas tres áreas, no, personal, social, y estructural, no cambien, no hagan un cambio, y busquen un cambio, focalícense en un cambio, ser más metódico, fue otro comentario, me parece fantástico, lo sigo Pablo, y después de todas las charlas, es como que me despierta, un incentivo, te agradezco muchísimo, creo que, es justamente, lo que hacemos acá, si ustedes se fijan, lo que hacemos acá, es la parte personal, cada uno viene, trae su valor, es todo, y se respeta, a cada uno, todos lo respetamos, a cada uno, y cada uno, se respeta, y ahí trabajamos, en la parte personal, cada uno, hoy en día, se lleva, en qué voy a mejorar, y tienen, otras posibilidades, de seguir creciendo, con nosotros, acá en el VIP, o en los cursos, que estamos dando, en la parte social, también, la parte social, es que lo que te ayuda, es tener otros, ejecutivos, otra gente, que te ayude, a crecer, la parte estructural, es justamente, los días, martes, a las seis de la tarde, estamos todos, reunidos acá, cómo lo hacemos, cómo hacemos, después, después de acá, cómo nos vamos, los VIP, a discutir, ya que, la parte estructural, depende, cómo uno esté comprometido, qué tanto uno necesita, crecer, qué tanto uno desea, porque es más cuestión de deseo, desea de, llegar a otro, cómo estás deseándolo, estás, bueno, cuál es el sacrificio, que tienes que pagar, cuál es, cuál es el precio, que hay que pagar, para llegar, a ser mejor, la negociación, está en todos lados, decía una persona, ustedes vieron, ¿no? Vieron cómo está en todos lados, negociamos seis, siete veces, todos los días, entonces, creo que es una habilidad, importante, para, para maximizar, el beneficio, que podemos obtener de ahí, todos los días, la historia, es que se acuerda, la historia mía, de las Malvinas, ahí aprendí, y gracias a Dios, gracias a seguir eso, gracias a ir estudiando, y ir aprendiendo, siempre me ayudó, otra persona decía, el proceso, cuidado, fíjense con el proceso, hay que ver, y trabajar con gente, hay una persona, estoy aprendiendo, trabajar con gente irritante, exactamente, todos tenemos que aprender, se aprende todo, pero, no nos podemos olvidar de algo, el manipulador, no es el buen negociador, el buen negociador, es la persona, que sabe buscar, el ganar, ganar, ustedes saben buscar, si ustedes están invirtiendo, su tiempo, de estar acá, les puedo asegurar, cada uno de ustedes, que sabe, que el ganar, ganar, es la solución, de todo, el ganar, ganar, ayuda, nos ayuda a todos, hacer entender, comprender a nuestras familias, comprender a nuestros socios, comprender, porque muchas veces, lo decimos mal, pero no había una mala intención, o muchas veces, había una mala intención, pero lo decimos bien, y no nos damos cuenta, nos están manipulando, acá, el instituto de negociación, te enseñamos, a distinguir todo eso, porque, porque es útil, no porque creamos, que todo el mundo manipula, pero hay mucho, no porque creamos, que todo el mundo, saca ventaja, pero hay mucho, eso tenemos que verlo, y no es, no es tratar de dar miedo, es tratar de ser realista, y tratar de posiciones, mucha gente pregunta, che Pablo, que pasa cuando una persona te miente, bueno, en preguntas y respuestas, te lo digo, que pasa, que pasa cuando no tengo poder, bueno, ¿por qué? porque son preguntas que pasan, suceden, y es, y es ahí, donde grupos más específicos, podemos estar mucho más serio, hablando, y discutiendo ese tema, ese tipo de cosas, bueno, acuérdense, han visto este libro, pero el VIP, le está llegando este viernes, no, este viernes, le está llegando, el VIP es nueve dólares, por mes, y tienen, los cuatro, los cuatro libros, y toda la interacción, que estamos dando, este, y no es un contrato, si, no es, entras, si en algún momento te querés ir, te vas, el tema está, en que, nosotros te vamos a dar tanto valor, que te vas a dar cuenta, que no, te conviene, y el otro, la otra semana, está este, ¿no? así que bueno gente, les mando un fuerte.